Yo soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veredas buscando su destino Escuchan en estrinos de ave alburera Humor de fresca brisa de tierra morena Y mino en las espigas dorados sus trigales Como los que se besen muy verdes los paisales Y serpente en las barbas de piedras quebradas Casitas con arcones y adubes blanqueadas La virgen del cerrito que alivia nuestros males Nos da sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de sus santos Ven y yo, ven y yo, me llevo en tu corazón Con la línea del mariachi me brota la inspiración Ven y yo, ven y yo, me bronce tu corazón No hay como son escarochos cantados con emoción Byletas como espejos y tibiosos lagura Se peinan con el viento, me encaje las espumas De piedras, volcajetes, volcanes, nefados De populistas y huetl, amantes postrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos, caricias y consuelos Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno Cosando tus peregones, le canta el viajero Venticor, venticor, me llevo en el corazón Con la línea de mariachi, me brota la inspiración México, México, perdón de tu corazón No hay como son escarochos cantados con emoción México, México, te llevo en el corazón